Y tú me quieres dejar, yo no quiero cubrir Y para ser sincero, voy a pedirte en alma que no te vayas lejos Y tú me quieres dejar, yo no quiero cubrir Y tú me quieres dejar, yo no quiero, yo no quiero cubrir Se marcha la paloma, solo se queda el cielo Voy a soñar con alas para seguirte el nuevo Y tú me quieres dejar, yo no quiero cubrir Y tú me quieres dejar, yo no quiero cubrir Contigo me voy mi santa y aunque me cueste morir Contigo me voy mi negra y aunque me cueste morir Muchísimas gracias Para cantar he nacido, soy copia que el viento lleva A veces canto en el árbol que se deshoca de penas A veces bebo de fuego palabras de primavera Mi sangre canta por dentro como la lluvia por fuera La noche canta y convierte en un par, ya no sé la estrella Pero cuando canta el pueblo musicaliza mi pena Nunca miro la rosa por su color de quimera La miro porque ella tiene la sangre de los que sueñan Porque el cigafo florece el ángel que destiella Que canto no se levanta como la arena del fuego Si no libera las penas de los que están en la tierra De nada sirve que suene la bovena chacarera Así como canta el río cuando la noche lo ciega Y sin mirar su camino sigue su rumbo de piedra Yo le canto a los que vienen caminando por la tierra Encontra esa azul estrella y una guitarra encendida En tu corazón de pueblo la vida sufre y agita Donde el perfil de su boca lanza esperanza machita La miro la rosa por su color de quimera La miro porque ella tiene la sangre de los que sueñan Porque el cigafo florece la mano de la siembra Que canto no se levanta como la hoguera del fuego Si no libera las penas de los que están en la tierra De nada sirve que suene la bovena chacarera Una joya para mí es el sabor de tus besos Se calda el propio peso pero no llegan al fin Y prefieres presumir teniéndome presos Estoy convencido que tus ojos brillan de verme Y no puedo convencerme porque me dijiste ayer Que habrá una primera vez mañana con suerte Yo quiero sin ofender decirte que andas un grita El corazón me palpita tan solo de suponer Que te pedí otra vez, me besa la pica Yo entiendo que razón tu corazón se me escapa Y tu boquita me mata cuando me dices que no Que aparte del corazón te pido la llama No soy pretencioso amor pero porque me lastima Adentro llevo una estira que me dobla el corazón Si la llapa es la ilusión de toda mi vida A veces me da pensar que vos me haces la rogada Mi ruego no tiene entrada y hacerla de no escuchar Que ya en el trago final la llapa no es nada Para poder aflojar y que emprender que no miento De mis labios juramentos quizás tendré que escuchar Si no te deje esperar hasta el casamiento No entiendo por qué razón tu corazón se me escapa Y tu boquita me mata cuando me dices que no Que aparte del corazón te pido la llama No entiendo por qué razón te pido la llama No entiendo por qué razón tu corazón se me escapa Música Siempre creí en tu corazón Todo te lo di, todo por amor Y ahora soy feliz cuando te beso Música Me puso por mí un amanecer Que fue para mí tu amor de mujer Cuando te encontré nací de nuevo Música 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 La lluvia de abril Música 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 de a poquito, así que estamos con todas las pilas, con los chicos, gracias a toda la gente que nos apoya, la familia, amigos, todos. La verdad que nos deleitan todas las veces que podamos verlos sobre el escenario, muchas gracias por lo que nos dieron esta noche en esta fiesta de la pelota, felices de que lo hayan podido disfrutar, seguramente los belvillenses que no han podido estar acá y la provincia porque no, que a través de Facebook nos sigue para disfrutar el grupo Argento, tienen sus redes sociales para buscarlos, ahora se están yendo a Isla Verde los chicos a tocar, así que siguen de fiesta y nosotros también acá en la fiesta de la pelota, gracias. Si tuvieras la oportunidad en aquel minuto de parar, de no querer, si quedaran rastros a seguir, una ruelle Etébil en este Abril, ve liéndose, en la sombra del ayer, oh 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 ¡A ver esos gritos! ¡A ver el aplauso! ¡Argento! ¡Nos vamos con palma! ¡Vamos! Solo por quererte, por amarte, por desearte Solo por quererte, por amarte, por desearte ¡Vamos que nos vamos! ¡Eso, Belvín! Solo por quererte, por amarte, por desearte Solo por quererte, por amarte, por desearte ¡Ay, cariño! ¡Ay, mi vida! ¡Nunca, nunca, pero nunca me abandones, cariñico! ¡Nunca, pero nunca me abandones, cariñico! Solo por quererte, por amarte, por desearte Solo por quererte, por amarte, por desearte ¡Ay, cariño! ¡Ay, mi vida! ¡Nunca, nunca, nunca, pero nunca me abandones, cariñico! ¡Nunca, pero nunca me abandones, cariñico! ¡Nunca, nunca, 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 Es muy lindo ser de Danilo Gracias, gracias